Un incremento de conocimientos de cómo prevenir y mitigar los efectos del cambio climático y cuánto poder aportar a la tarea vida recibieron por espacio de tres días educadores de los municipios de Manzanillo, Niquero y Pilón participante en el primer seminario taller final de proyecto educación protagonismo infantil inclusión educativa y género para la reducción de multirriesgos de desastre y resiliencia ante el cambio climático desde las escuelas a las comunidades en Gran Mar así lo manifestaron la totalidad de los asistentes al evento auspiciado por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia la Dirección de Ciencia y Técnica del Ministerio de Educación y la Dirección de Educación en Gran Mar en cuatro simposios de forma teórica y prácticas con diferentes técnicas de participación los educadores demostraron sus experiencias en escuelas y comunidades de los territorios representados en este taller me pareció que Granma y los municipios que participaron, no son todos los municipios de Granma sino Pilón, Niquero, Manzanillo, pero me parecieron personas muy preparadas con mucho entusiasmo, con mucha creatividad a pesar de los pocos recursos con los que contamos hoy en el país completo pero con esos pocos recursos tratan de hacer maravillas Este proyecto en un corto tiempo ha obtenido magníficos resultados no perfectos porque hay mucho que hacer todavía se han confeccionado mapas de multirriesgos de desastres vinculados a las afectaciones del cambio climático los temas de la alerta temprana y muy vinculados a la protección del medio ambiente concretamente hay propuestas de clases, propuestas curriculares y actividades complementarias como círculo de interés, sociedades científicas estudiantiles y los maestros, profesores y directivos con mucha responsabilidad, creatividad y pocos recursos han sido capaces de realizar aportes muy importantes a este proyecto que tiene un componente educativo y que solamente no debe quedarse en la escuela sino vincularse a la familia y a la comunidad Es un taller de resultados y lo que se presentó aquí demuestra el gran trabajo realizado por los docentes de estos municipios estamos satisfechos, muy satisfechos con lo que han presentado hasta ahora nos da la oportunidad de seguir trabajando y lo más importante es que han sido identificados riesgos y vulnerabilidades que pueden ser mitigados con la acción del proyecto Entre los acuerdos finales del evento sobresalió extender las experiencias y capacitaciones al resto de los educadores de la provincia de Granma de los territorios que no tuvieron en este encuentro con una actividad cultural por parte de los integrantes de la colmenita corazón gigante del sector de la educación en Manzanillo culminó este primer taller seminario Reinier Olivera Sánchez y Rafael González Castro Sistema Informativo de la Televisión en Granma